Música Estaremos poniendo atención en todos los municipios que tengan un problema. ¿Pero si quiere hacer una atención en Naucalpan o un municipio cuestionado? Por supuesto, Naucalpan es un tema de interés que hemos estado tocando desde el inicio de la legislatura porque a ojos de todo el mundo hubo irregularidades, todos los ciudadanos constantemente lo mencionan incluso el alcalde no ha dejado de decir que no ha podido hacer su trabajo por las condiciones que le dejaron el municipio. Es decir, nosotros no dejaremos de presentar incluso exhortos al propio auditor aquí en la legislatura no dejaremos de poner el dedo en el renglón para este caso y los municipios que estén en las mismas características. Pero ellos habían hecho una petición, ¿no? No se han entregado nada. Miren, incluso las observaciones de 2011 siguen su proceso. Hoy menciona el auditor, por dichos del auditor, que hay más del ejercicio 2012 y bueno, nosotros le seguiremos insistiendo hasta sus últimas consecuencias. Es un proceso largo que se tiene que agotar, incluso de garantías de audiencia, de solventaciones pero que no quede, buscaremos que no quede impune si algún servidor público cometió una irregularidad pues que se castigue. Gustavo Vargas era panista, no debe protección. Pues todo servidor público que sea, haya incurrido. Aquí lo importante es cuidar el recurso público y el recurso de todos los ciudadanos. ¿Garantear que no haya impunidad? Así es, en ninguno de los casos. Gracias.